Un mundo megadiverso, de gente hospitalaria, pluricultural y trabajadora. Bienvenidos a Orellana, el último paraíso. Este es Orellana, el último paraíso. Bienvenidos a una nueva programación del Gobierno Provincial de Orellana, donde le haremos conocer todas las obras y proyectos que ejecutan nuestras autoridades provinciales. Empecemos. Una obra más ejecutada por la Prefectura de Orellana es el mantenimiento vial. En esta ocasión se beneficiaron tres comunidades de las parroquias El Dorado y García Moreno. La Prefectura de Orellana sigue trabajando en el mantenimiento vial a lo largo y ancho de la provincia. Esta vez las maquinarias realizan 14 kilómetros de mantenimiento de vía lastrada, desde el sector kilómetro 12 vía Los Zorros. Le agradezco bastante por el apoyo del Consejo Provincial, ya que algunos años no hemos tenido tanto lastrado que ya tenemos ahora, y más este mantenimiento nos servirá a nosotros para la seguridad de nuestro viaje, que nosotros siempre nos comerciamos con los productos de la zona. Entonces les agradezco bastante a la Prefecta y tanto a los que están dando la maquinaria, los operadores, y aquí conjuntamente todos que estamos adelanto en pie de lucha de nuestros rurales y siempre manteniendo nuestra comunidad. Con estos trabajos se benefician tres comunidades, como Lobo 4, Puerto Colón, Caspizapa, perteneciente a la parroquia García Moreno. Con el trabajo que están realizando estamos contentos y alegres. Era dificultoso viajar, hay veces entraban los buses y hay veces casi no les ingresan los buses, por el mal estado que está la vía por esta parte. Habitantes de la comunidad Nueva Fátima de la parroquia García Moreno están muy agradecidos por los trabajos que viene realizando la Prefectura de Orellana, en el arreglo y limpieza de la vía Nueva Fátima, hasta llegar a la comunidad Las Mieles de la Parroquia El Dorado. Nosotros, por parte de nuestra comunidad, estamos muy agradecidos a la señora Prefecta y a todas las autoridades de la parroquia que nos han ayudado a gestionar para que este camino se haga realidad. Porque estaba el camino en pesas más condiciones, pero ahora con esto que ha venido el señor operador muy bueno para trabajar, está acá muy bonito. Y agradecimos a la señora Prefecta y a todos los colaboradores de la parroquia García Moreno. ¿Cuántos kilómetros comprende el trabajo que se está realizando? Nosotros hasta de mi comunidad Nueva Fátima ya terminamos, ahorita estamos en la comunidad Nueva dos Mieles, más o menos van como unos 7 kilómetros. Los trabajos realizados tienen un avance del 60%, con una longitud de 7 kilómetros, mediante administración directa. Ya que es competencia del gobierno provincial el trabajo incansable de la señora Prefecta, como se ha dado prioridad todo lo que es el mantenimiento de vías, ya que en los meses anteriores por las condiciones climáticas desfavorables no se pudo realizar. Estamos en unas condiciones óptimas y estamos encaminando en toda la provincia. Hoy en día, pues igual con la maquinaria, estamos en la parroquia El Dorado, en la comunidad Las Mieles, pero la misma vía que viene desde Nueva Fátima en la parroquia García Moreno, vía veranera, que tenemos aproximadamente 7 kilómetros de mantenimiento de vía, tenemos avanzado el 60% hoy hasta la presente fecha, con un monto aproximado de 10.600 dólares, que realizamos este trabajo bajo la modalidad de administración directa. Esta obra tiene una inversión de 10.600 dólares, una obra más ejecutada por la Prefectura de Orellana, promoviendo el desarrollo estable y seguro. 11 familias de la comunidad El Puma de la parroquia de Ayuma se beneficiaron con el proyecto Maquinaria Agrícola y esto se lo pudo realizar gracias a la coordinación de fomento productivo del Gobierno Provincial de Orellana. La comunidad El Puma, ubicada en la parroquia de Ayuma, en esta semana fue una de las beneficiadas del proyecto de fomento productivo del Gobierno Provincial. Una de las principales actividades económicas de la comunidad es el área agrícola y con este antecedente, la Prefectura de Orellana entregó maquinaria agrícola, lo que permitirá mejorar el trabajo y limpieza de sus cultivos. Por eso queremos felicitar a esta comunidad por estar unidas. Ya entregamos una vez cacao, entregaron cerdos, ganado, café, pastos tropicales y hoy guadañas. El próximo año, si Dios nos permite, estaremos entregando lo que decidan ustedes. Las 11 familias de esta comunidad recibieron una moto guadaña, cada familia con sus respectivos litros de aceite e implementos de seguridad, con una inversión de 10.240 dólares. Este es uno de los proyectos de los presupuestos participativos del año 2015. Hacer la entrega de esta moto guadaña, que le servirá de mucho en su propiedad y a usted mismo y a su familia, porque aquí yo creo que la van a compartir en su familia y para hacer los trabajos y de esta manera mejorar la limpieza, la calidad de las plantas y por ende pues que estas plantitas mejoren la calidad de producción en cantidad y en calidad. Para el buen uso de los equipos técnicos de la coordinación de fomento productivo, capacitaron a las 11 familias en el montaje, desmontaje y mantenimiento. Agradeciéndole mucho, muy contento y porque la verdad está perfecta, si nos ha cumplido lo que nosotros le hemos pedido. Yo lo que les puedo decir a las autoridades y principalmente a Lupita Yori, que muchas gracias y que Dios le pague, que no que sea el primer proyecto. A nosotros ya no hemos recibido muchos proyectos. Ya vamos recibiendo cuatro proyectos o cinco. Estamos muy contentos y el mensaje para doña Lupe pues queremos decirle que no está sola, estamos siempre en las buenas y en las malas. Este es un proyecto más entregado por el Gobierno Provincial de Orellana, cumpliendo con la entrega de los proyectos de los presupuestos participativos. El Gobierno Provincial de Orellana, ¡Sí cumple! Síguenos en Twitter, arroba GP Orellana. Inicio de Espacio Publicitario En Orellana, cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo mucho más que obras. Estamos haciendo una provincia más conectada y más ágil. Una provincia de todos y con todos. Cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo un Orellana turístico. Saber que el trabajo que hacemos beneficia a tantas personas nos impulsa a seguir nuestro camino. Con paciencia y esfuerzo seguimos construyendo futuro, porque la Prefectura de Orellana es obras, no palabras. Soy Elvira Castillo, tengo 65 años y tengo 10 hijos. Soy la presidenta de la Organización de Mujeres de las Emprendedoras Octava Línea. Y gracias a la Prefectura que nos ha apoyado con un proyecto de maíz para 20 socias, y eso fue lo que nos abrió las puertas para nosotros poder continuar con este cultivo. Porque la Prefectura de Orellana sí cumple. El rinconcito de belleza natural que espera por ti. Orellana es fauna, flora, un sitial de coloridos encantos. Un recorrido a todo terreno por experimentar. La isla amazónica del ayer y hoy. Majestuosos ríos que te unen, te conectan con tu interior. Un lugar fantástico para relajarte y practicarte en fortes extremos. Te deleitarás de nuestra exquisita gastronomía. Gente amable y solidaria que espera por ti. Gobierno Autónomo Provincial de Orellana Fin de Espacio Publicitario Durante el mes de septiembre del 2015, el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana inició la socialización y distribución de los presupuestos participativos para el año 2016. Un proceso donde los ciudadanos participan activamente y priorizan sus proyectos. Dentro de la modalidad de trabajo, se han distribuido los recursos en 28 parroquias rurales, 4 zonas suburbanos marginales y 16 mesas provinciales de concertación. ¿Quedan todos para el tema del mismo? ¡Sí! El presupuesto participativo para el año 2016 asciende a 7.659.577 dólares con 77 centavos. Es decir, la Prefectura de Orellana destina el 23.14% de su presupuesto general a los presupuestos participativos. Año a año nosotros mediante la Jefatura de Presupuestación Participativa y en base también al cronograma de preparación del presupuesto general del Gobierno Provincial se hace también la planificación para salir al campo, a los cantones, a la distribución del presupuesto participativo que ya está institucionalizado como una política justamente aquí del Gobierno Provincial de la señora Prefecta. Hemos conformado los grupos de trabajo liderados por los coordinadores, hemos tenido el apoyo de la coordinación de turismo en la parte de Loreto, liderado por su coordinador, igualmente la coordinación de fomento productivo, ha recorrido aquí el Cantón Francisco de Orellana, el Cantón Joya de los Hachas ha estado apoyándonos el compañero de la coordinación de planificación técnica, el señor Ángel Villegas, igualmente acompañado del equipo técnico multidisciplinario que conforman turismo, fomento productivo, planificación, nacionalidades, obras públicas y de esta manera se ha recorrido y desde el día lunes 7 de septiembre y estamos con un recorrido de hasta el 18 o 19 de septiembre. Sí, yo le agradezco a la señora Prefecta que esta socialización de distribución del presupuesto participativo 2016 que se ha venido y estoy satisfecho y agradecido por mi parroquia más que todo. Bueno, en este momento las comunidades con los técnicos que hemos tenido diálogo se ha quedado de acuerdo en el proyecto turístico para todas las comunidades. En este momento ya la parte del petróleo ya estamos en crisis y más nos preocupa a los proyectos que nos puede apoyar a todas las comunidades, que es el turismo. Es muy importante, por eso la gente se ha decidido tener ese proyecto turístico. Hasta ahorita nosotros siempre hemos venido en las sesiones, hemos participado todo cuando la señora Prefecta nos ha invitado a las asambleas para el presupuesto participativo. Sí, hemos estado presentes y no hemos fallado. Y como siempre cuando invita a la Prefecta al Consejo Provincial para las rendiciones de cuenta, entonces hubo para el presupuesto participativo, igual hemos estado participando. Digamos, satisfecho, al menos yo, porque de acuerdo a la ley estamos dando cumplimiento. Los presupuestos participativos, se llega prácticamente a nombre del gobierno parroquial y eso es distribuido hacia las comunidades. Pero en ese caso ahora se tomó una sola decisión para que esto, capaz de que nos beneficiemos toda la parroquia entera. En este año además se ha considerado un porcentaje para proyectos de los grupos de atención prioritaria. Las autoridades y técnicos de la Prefectura de Orellana llegaron a las parroquias para realizar este proceso participativo y democrático, siempre considerando las competencias de la Prefectura de Orellana. Hasta el momento la mayor parte de los proyectos han sido destinados al fortalecimiento del área productiva de la provincia. El objetivo de los presupuestos participativos es generar desarrollo en cada uno de los emprendimientos, las cuales garantizarán el desarrollo equitativo de nuestros pueblos y comunidades. ¡Dale like en Facebook! Gobierno Autónomo Provincial de Orellana En nuestro segmento Alzón de Orellana conoceremos a nuestro artista invitado Héctor Carvajal, donde conoceremos su vida y su trayectoria artística. Esta vez llegamos hasta el humilde hogar de la familia Carvajal Arteaga para conocer de cerca a nuestro artista invitado, Héctor Carvajal. Desde su casa pudimos conocer un poco más sobre su trayectoria musical, recordando todos sus logros obtenidos. Bueno, mi idea de la música fue desde pequeñito porque yo empecé a cantar desde pequeñito, así debajo de las mesas, con mis amigos, y a veces cantaba para los mayores, así me decían, toma un dólar, canta una canción, y desde ahí yo comencé a cantar, a cantar, a cantar, porque me nacía, me gustaba. A su temprana edad y con el incentivo de su padre, empezó su carrera artística. Tuvo oportunidades de participar en algunos concursos musicales y empezó a ganar sus primeros concursos. Desde ese entonces se incentivó y se forzó para prepararse hasta poder conquistar la vida musical. Después mi mamá me dijo, me decidió en apoyarme en la música, lo que es la música nacional, antes el pentagrama nacional, y he tenido muchos éxitos con esa música y he salido adelante, y ahora me dedico a lo que es la música urbana. Este de aquí me lo gané en la Radio Alegría, fue el primer lugar, también en la música nacional, fue el festival, el primer lugar del pasillo, y este de acá fue mi mayor logro, fue el Auca de Oro, que lo gané en el 2007. Con todas las ganas de seguir adelante, Héctor y sus amigos decidieron conformar un grupo denominado Los Junior. Fue desde ese entonces que dieron un gran giro en su trayectoria artística, y decidieron cambiar su género musical. Un grupo musical que se llama Los Juniors, comparto con mi primo, pero ahora no está hasta en el colegio. ¿Y qué nomás hacen ahí? Bueno, los dos, primero para escribir una canción, nos sentamos, conversamos, jugamos, nos reímos, y poco a poco vamos nos concentrando. Mientras nos cuenta sus pasos de la infancia, ahora él quiere prepararse tanto en lo profesional, como en la música, para así convertirse en un artista que sea reconocido a nivel nacional e internacional, aspirando a ser una persona útil en la vida. Y yo quiero tenerte en mi cama, yo quiero morderte despacito y muy lentamente, comerte a besos y ya nada más, porque soy solo para ti y tú para mí, nadie te dará el amor que yo te di, solo para ti baby, baby, baby. Y yo quiero tenerte en mi cama, yo quiero morderte despacito y muy lentamente, comerte a besos y ya nada más, ya nada más. Doña Blanca Arteaga, madre de Héctor, nos cuenta que su hijo desde los cuatro años fue apasionado a la música, y desde entonces lo único que ella decidió hacer fue apoyarlos. Recuerdo desde cuando él es niño, pues el sueño de él es ser un grande en la música, desde los cuatro años se le empezó a cantar, ya que pues viene de una familia que somos artistas, pero siempre no hemos tenido la oportunidad de salir adelante, usted sabe que la situación económica en la actualidad, y como venimos de una familia de recursos medios, no podemos, o sea, yo no he tenido, por ejemplo, mi hijo sueña con ser grande en la vida, por ejemplo, yo no puedo, siempre he querido que él tenga sus videos, sus canciones inéditas grabadas. Y con un buen ritmo inédito de nuestro artista, nos despedimos de un gran talento, Héctor Carvajal. Dale like en Facebook, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Inicio de Espacio Publicitario Gracias a la Prefectura de Orellana empezamos nuestra producción. Las manos amigas de la Prefectura de Orellana nos han entregado plántulas de café, maquinaria y asesoramiento técnico. Unión, amor y trabajo hacen un buen café. Tus sueños hecho realidad. Café Montañita, el café de tus sueños. Hemos trabajado por cinco años en el desarrollo de Orellana. Somos una institución al servicio de la comunidad. Mejoramos la red Vial. Fomentamos la productividad. Defendemos nuestro derecho a un medio ambiente sano. Fortaleceremos nuestra provincia como un destino turístico. Y todo de la mano de la participación ciudadana. Iniciamos nuestro trabajo con pie derecho. Orellana crece grande, solidaria y generosa. La Prefectura de Orellana te brinda una nueva vida. Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Orellana. Fin de Espacio Publicitario La provincia de Orellana posee grandes atractivos turísticos. Uno de ellos está ubicado en el Cantón Aguarico. A continuación, conozcamos acerca de Sachañampi. Hoy empezamos una nueva aventura. Con el sol en lo alto salimos de Francisco de Orellana. Nuestro destino, llegar a la comunidad Alta Florencia y su centro turístico Sachañampi. Ubicado en la zona de amortiguamiento del Yasuní. El que será nuestro hogar por cinco días. Por el majestuoso río Napo viajamos cerca de cinco horas. Sin embargo, es más nuestra aventura por conocer la vida natural de Sachañampi. A nuestra llegada, unas cabañas y el canto de los animales nos daban la bienvenida. Sachañampi es un centro turístico que inició con la idea de cuatro personas de la comunidad, quienes descubrieron la necesidad de conservar el bosque. Así nos cuenta Fernando Alvarado, socio de la comunidad Alta Florencia y miembro del centro turístico. Como nuestros suelos que tenemos aquí no son tan aptos para cultivos, más bien optamos en hacer la conformación de la microempresa de turismo comunitario. Nosotros como CTC brindamos servicios de alimentación, hospedaje, senderismo, también transporte. Todo esto está dentro de un sistema vinculado al manejo de nuestros recursos naturales. Aquí lo que nosotros ofrecemos es el camping bajo techo. Entonces eso es muy apreciado por los turistas nacionales y extranjeros. Estas actividades están programadas en un paquete de cinco días y cuatro noches. Sachañampi se ha convertido en el centro de operaciones. Desde aquí, los visitantes salen a conocer las comunidades de Santa Rosa, Santa Teresita, Sinchichicta, las lagunas de Jatuncocha, Lagarto Cocha y Tambococha, el Yasuní y la Isla de los Monos. Nuestros visitantes en su estadía podrán conocer a Doña Elenita, una de las mujeres importantes en este centro turístico. Ella es quien le pone el toque de sabor en cada preparación que realiza. Hoy nos invita a conocer una nueva receta, maito de bocachico y lisa. Para esto necesitamos cebolla, culantro, tomate, yuca y plátano. Y lo más importante, la hoja denominada por sus pobladores, hoja de bullos panga. Estamos ahorita por hacernos demostración de maitos, nuestra comida típica que es el... Con esto nosotros recibimos a todos los turistas que vienen acá a este centro de turismo Sachañampi. Aquí le hemos refreído el pimiento y la cebolla, paiteña. Y luego ahora le vamos a poner la cebolla blanca. Y esto ya se prepara, va aumentando poco a poco. Y ahora le vamos a poner el culantro. Esto queda otro condimento con el pescado. Ahora le ponemos el tomate. A ver si aquí le vamos a mezclarle todo esto. Ahora sí le ponemos los pescados. Ahora vamos a empezar a hacer los maitos en la hojita que aquí le estamos teniendo. Esto le llamamos la hojita el bullos panga, le decimos nosotros esto. Y siempre le hacemos en esta hoja. Y este como que da sabor es la hojita cuando uno se cocina. Entonces aquí es esta costumbre que le tenemos. Y ahora le vamos a poner estos pescados. Estos se llaman las lisas y otras son las bocachicos. Les vamos a poner dos, dos en cada hoja. Con los condimentos, todo ahí. Ahora le vamos a envolver. Para poderle meter a la olla. Aquí está el primer maito. Ahora sí le empezamos a poner los maitos en la olla. Con esto ya está tapada. Ahora ya le llevamos a la cocina para que hierva. Mientras esperamos 20 minutos de cocción aproximadamente, en otra de las cabañas de Sachañampi, la música ancestral de la nacionalidad quichua nos llama la atención. Los jóvenes de la comunidad han preparado una danza como parte del ritual de bienvenida. Sachañampi forma parte de los centros turísticos que son apoyados por la prefectura de Orellana a través de la coordinación de turismo. Ya han pasado 20 minutos y doña Elenita y el maito de bocachico y lisa están listos. Y ahora le estamos sirviendo aquí la porción de arroz. Y aquí en el otro plato vamos a servir el maito. Y luego le ponemos el plátano y la yuca. Una vez que está servido el plato, con esto le acompañamos el ajicito y el limón. Esto ya está servido para la mesa. Buen provecho. Sin duda Sachañampi es una comunidad mágica que invita a grupos de amigos y familias a conocer el mundo natural que los rodea. Como CTC Sachañampi hacemos la invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visiten a este lugar, un lugar mágico que luego será una manera inolvidable de esta zona. Desde aquí, desde Sachañampi saldremos a conocer el mundo vivo y los nuevos emprendimientos que han generado las comunidades del Cantón Aguarico en base al turismo sostenible. No se pierda, la próxima semana una nueva aventura en la selva orellanense. De esta manera concluimos nuestro programa del gobierno provincial. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Escríbanos en la dirección electrónica que aparece en sus pantallas. Este es Orellana, el último paraíso. Hasta pronto.